¡Fuera! Y con prisa se marchó y se fue sin saludar La comida ella pedía de un lugar a otro lugar Pero nunca consentía la aragana en trabajar Así fue pasando el tiempo con más hambre cada vez Y su orgullo fue perdiendo, decidiendo al fin volver Por su araganería a su reina le pidió el perdón arrepentida Y ella se lo concedió Desde entonces la ermijita más que nadie trabajó